En el estadio campeón del siglo, Peñarol espera por defensa y justicia desde las 7, hora de Argentina, para disputar el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo F del torneo de la Copa Sudamericana 2023. El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partido previo. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato. Peñarol fue derrotado en el Nemesio Camacho frente a Millonarios por 3 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada ha ganado 1 y perdió 3. Le convertieron 13 goles y tiene 7 a favor. Defensa y justicia viene de vencer a América en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados, 2 victorias y 1 derrota. Además, marcó un gol de 9 y 7 le han convertido. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de mayo en fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 y defensa y justicia se quedó con la victoria por 4 a 1. Segunda en la tabla, el halcón deberá aprovechar el momento y sumar un triunfo para aspirar llegar a la punta. Por el lado de Peñarol, la regularidad es uno de los deberes pendientes para no perder chances de avanzar de etapa. No sumó ni un punto hasta ahora. El encargado de impartir justicia en el partido será Francisco Gilaver Morales. Y bueno chicos, sin nada más para decirles luego con el relato del partido. Nos veremos la próxima. Chao. ¡Gol! 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 ¡De defensa y justicia le hubo primero, el poste después! Y finalmente Gastón Togni. ¡Gastón Togni! ¡Gastón Togni anota el primero de la noche! En una fallida salida de Peñarol de Montevideo. La presione. La ganó defensa en la mitad de la cancha para Nuba. Nuba Magón entró en área. Pegó en la base del caño izquierdo. Y en el rebote habilitado como todo goleador que se aprecié. La zurda de Gastón. Casaca número 11. La noche de Uruguay. Se tiñe de celeste y blanco. Se tiñe de verde y amarillo. Gastón Togni. Y la defensa y justicia le ganó a Peñarol de Montevideo. 1 a 0. 42 minutos del primer tiempo. Bueno, el goleador de defensa en esta Copa Sudamericana, Gastón Togni, aprovechó el rebote en el palo. Defensa, decíamos, venía haciendo mal y errando pases. Cortó Kevin Gutiérrez, quedó muy mal parado a Peñarol. Le acertó el pase a Uvita. Uvita la hizo bien. El palo, lamentablemente, le dijo que no a Uvita, que había hecho un buen recorte. Pero apareció Gastón Togni acompañando por el medio y poniendo el primero. Y apareció. En este caso no llegó de tiro. Ganaba el equipo uruguayo. Recuperó al argentino. La tiene, Nuba, la tiene, Nuba. Tiró, tiró, tiró. ¡Golá! Golazo, golazo del Uvita, Uvita, ta, 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 ta. El Uva siempre está. Tanto fue el cántaro, la juguente. La pelota le pegaba una y otra vez en el poste en el primer tiempo. Y ahora se desquitó porque tomó la pelota fuera del área y dio apenas un paso. La tuvo el vista para el derechazo cuando pisaba la medianura del área. Y dejó, dejó su huella, dejó su marca del botín derecho. Arriba, cerca del ángulo del poste derecho, media altura, con una velocidad incalculable. El Uvo Fernández, Uvita, Uvita, ta, ta, ta. Segundo de la noche para Defensa y Justicia, la noche de Copas. Segundo grito a Icone Montavideo. Dos para Defensa y Justicia. Nada para Peñarol. Uvita, Uvita, ta, 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 ta. Salió lejos Coelho, cortó a media, la pelota le recayó al Flaco López que de primera lo encontró al Uvita. Uvita acomodó, dio un paso y se le rompió el arco a Thiago Cardoso. Defensa saca dos de ventaja, por ahí sin merecerlo, pero empieza a justificar en este segundo tiempo y empieza a asegurar la clasificación. ¡Gol! Osai, Osai, Osai. ¡Me ahogaste el gol! ¡No valió que lástima, Lopsai! ¡Era un golazo para cerrar la noche! ¡Una lástima enorme! ¡Era Solaria que le pegaba y que definió una maravilla! Pero el árbitro Marcó, Osai, ¿lo estarán chequeando? Supongo, supongo que lo estarán chequeando. Mientras tanto te cuento... Me lo cortaste, ¿eh? Me lo debés. Perdón, perdón. ¡Oh, y es gol, eh! ¡Es gol, eh! ¡Va a ser gol, eh! ¡Va a ser gol de Solari para mí! ¡Va a ser gol de Solari para mí! ¡Vamos a ver, lo están chequeando! ¡Va a ser el tercero para cerrar el estadio de Peñarol y esto se convierte en goleada! ¡Para mí está habilitado, eh! ¡Están chequeando el gol para mí! ¡Está habilitado! ¡Vamos a ver, van a tirar las líneas! ¡No, pero está muy habilitado! ¡Vamos a ver! Si no lo cobran es un escándalo, ¿eh? ¡42 minutos! Mientras tanto, Claudio... ¡Sí, dale! ...se van a venir Militello y Escalante. ¡Perfecto! Están viendo el chequeo del gol, a ver qué marca el árbitro chileno Francisco Gilaber. Vamos a ver, ¿eh? Lo estamos viendo acá por el monitor. Vamos a ver. Están chequeando el bar. Vamos a ver qué pasa. Por ahora está allí, Tripicchio, esperando la decisión del árbitro Gilaber. ¡Vamos a ver el chileno! ¡No va a verlo! El chileno se viene Militello a la cancha. La situación del árbitro no va a verla jugada. ¡Listo! Lo están diciendo. Se tira en línea y le dicen, che, sí, o sea, no. Bueno, ¿qué pasa? A ver. Todavía no hay definición, ¿no? Nahuel, ¿vos cómo lo viste por allí? Estás más atrasado que nosotros. Para mí está habilitado, pero lo que están chequeando me parece que si está avanzado el... ¡Gol, gol, 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 gol de defensa! ¡Solari! ¡Gol, gol, gol, gol de defensa y justicia! Y esto se convierte en goleada. Gol de defensa y justicia. El barro con palida. Lo que fue un golazo. Lo que fue un golazo. Sí, al minuto treinta y nueve. Estamos en el cuarenta y tres, gritándolo. Al minuto treinta y nueve. Santiago Solari convierte un golazo para ponerle el cerrojo al partido. Para darle más épica a la victoria y a la clasificación a una siguiente instancia. Que todavía puede ser directo octavo de final o acaso indirecta con alguien de la Copa Libertadores. Pero ya esto pasa de ser un triunfo a una goleada. Santiago Solari. El grito en Montevideo. Lo da el tercer gol en la casaca veintisiete. Santiago querido. Solari. El tercero de defensa. Tres para Daicón. Nada para Peñarol.